Vamos a continuar por supuesto con la cobertura de este paro de más de 50 empresas de transporte que hoy han decidido no salir a trabajar para mostrar su rechazo y pedir, hacer un llamado en realidad de auxilio por esas extorsiones que vienen recibiendo. ¿Cuál es la solución que ha planteado el Congreso de la República, Paola? Sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para combatir a estas mafias que vienen extorsionando a las empresas de transporte. Vamos a poner el comunicado de la bancada de Fuerza Popular, de la bancada fujimorista, mientras explicamos un poquito el panorama, Pao. ¿Qué dice la Constitución y los especialistas respecto a la labor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? A ver, en clarito, las Fuerzas Armadas, los militares, están entrenados para ir a la guerra, para defender la soberanía nacional y para ubicarse y resguardar los puestos fronterizos. Caso contrario, la Policía Nacional, Paola, que tiene entre sus facultades resguardar el orden interno, la seguridad ciudadana de todos los peruanos. Hay una diferencia ahí, partiendo desde ese punto. Parece que el fujimorismo y Fuerza Popular no lo entiende así, porque ese comunicado plantea lo siguiente. Nos solicitamos que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional para restablecer el orden y contener el crimen en las calles. Además, se plantea también la creación de un grupo de inteligencia especial que propone la formación de un equipo especializado para desarticular, dicen, estas bandas criminales, replicando el éxito logrado contra el terrorismo en los años 90. Bueno, este equipo especializado para desarticular estos grupos de extorsionadores, estas bandas de extorsionadores, en teoría ha sido un anuncio que ha dado el Ministro del Interior hace poquito. La conformación de este equipo de 100 efectivos. De la Policía Nacional que se va a dedicar exclusivamente a combatir a las mafias de crimen organizado. Bueno, esto es lo que ha planteado una de las bancadas con mayoría en el Congreso de la República. Sacar a las Fuerzas Armadas a las calles y que contribuyan y que colaboren con la policía para combatir a estas mafias de crimen organizado. Pero hoy en la mañana también, Paola, se desplazaron cientos de trabajadores de empresas de transporte hacia el Congreso de la República. Cinco de ellos, cinco voceros, se reunieron con Patricia Juárez, la primera vicepresidenta del Congreso de la República, y han dado cifras verdaderamente preocupantes. Por ejemplo, dicen que desde hace siete años vienen siendo extorsionados. Pero respecto a este planteamiento, Pao, nosotros conversamos esta mañana con el exdirector de la DIRINCRI, el general José Bahía. ¿Es necesario? ¿Podría ayudar que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a combatir la delincuencia y las mafias de crimen organizado? La palabra del general José Bahía. Cada vez que estamos en problemas, miramos al costado, siempre a la Fuerza Armada para que nos saquen del problema. Esto no es un problema de la Fuerza Armada ni de la policía. Esto es un problema integral. La bancada correspondiente debe hacer los esfuerzos necesarios para legislar especialmente en lo que es el terrorismo urbano. Y a esto hay varios proyectos de ley. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Sacar un comunicado, creo yo, y decir que venga la Fuerza Armada a ayudarnos. No. La Fuerza Armada tiene otro tipo de trabajo. La Fuerza Armada está para... A la persona que capacitan a la Fuerza Armada está para defender el territorio, para defender la soberanía. Ellos tienen una consigna de salir a defenderlas, inclusive con su vida, y tienen que ejercitar toda su fuerza que les permite la ley. Vamos a poner soldados en la calle, ¿para qué? ¿Para investigar, para tener inteligencia? No. No se puede utilizar para eso, porque ellos tienen otro tipo de formación. La policía es la encargada del orden interno, del orden público, de la seguridad ciudadana, pero ya ha rebasado, está rebasando la criminalidad. Se está desbordando la criminalidad. Entonces, acá se tiene que tomar una estrategia integral. Bien, clarísima la postura, entonces, del general José Bahía, ex jefe de la DIRCOTE, que señala cuáles son, digamos, los puntos que deben tocar tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Hay ahí una diferencia, Pau, ¿no? Las Fuerzas Armadas están para ir a la guerra, en simple. La Policía Nacional se encarga del resguardo de la seguridad interna. Desde el Congreso no lo entienden así y hacen este planteamiento. Sería, entonces, una medida populista, porque incluso algunos dirigentes de ese gremio de transporte que se han reunido hoy en el Congreso también solicitaban eso, la salida de las Fuerzas Armadas. Correcto, ante la desesperación, por supuesto, comprensible. Claro, pero realmente funciona esto. Pero hemos escuchado la voz de un experto, ¿no? El ex jefe de DIRCOTE, José Bahía, que nos dice, bueno, esta no es la solución, ese no es el camino, ¿por qué mejor no dotamos a la Policía Nacional de logística? ¿Por qué no le damos presupuesto para que pueda hacer un trabajo más eficiente? A propósito de lo que mencionabas, Martín Valeriano, dirigente, vocero de las empresas de transporte, estuvo hoy frente a frente con la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, y le dijo, casi casi al borde de las lágrimas, que por favor los ayuden, porque quieren seguir trabajando y no pueden debido a las exorciones. La palabra del dirigente Martín Valeriano. Pareciera que el Congreso, a través del Congreso, del Ministerio del Interior, del Poder Judicial, de la Fiscalía, no se preocupan por la tensión que hoy el pueblo reclama. El pueblo se está desangrando, señores. Por eso yo pido, en nombre de todos, que siento una indignación por este gobierno que hoy atravesamos, que no se preocupa por atender a la población que se desangra, señores, en donde vivimos, parece una tierra de nadie, y se aclare como un terrorismo urbano, congresista. Si queremos tener mayor seguridad, también que venga la Fuerza Armada y se aclare como un terrorismo urbano, congresista. ¿Por qué lamentable ver en los medios cómo los matan? Estoy dispuesto a morir, y voy a morir pidiendo justicia. Y tiene que haber, a partir del Congreso, leyes más drásticas. Porque hoy hay leyes que favorecen al delincuente, no al ciudadano. En las palabras de Martín Valeriano, entonces, solicitando que salgan las Fuerzas Armadas, que el Congreso declare como terrorismo urbano a estas, o califique como terrorismo urbano a estas bandas de crimen organizado, y también mayor acción de parte del propio gobierno de la Presidenta Boluarte. No han quedado conformes, Paola, con este equipo especial de la policía que ha planteado el Ministro Juan José Santibáñez. Y hasta el día de hoy, hasta esta hora, 1.39 de la tarde, no se sabe si el paro va a continuar el día de mañana, o si ya hay algún acuerdo de parte del Congreso de la República y estos voceros de transporte. Además, hay otro punto que hay que tener en cuenta. Las medidas que pueda tomar el Ministerio del Interior, muy bien, han conformado a este nuevo equipo especial que va a luchar contra las bandas extorsivas. Pero los resultados no se van a ver de forma inmediata. Probablemente los resultados empiecen a verse de aquí a unos tres meses. Y además, se tiene que dotar, como decías tú, Fernando, de logística a este equipo para que realmente pueda trabajar. Se tienen que hacer operaciones encubiertas y también las interceptaciones telefónicas. Y plazo, Paola, que parece que las empresas de transporte no están dispuestos a esperar. Han dado hasta el 15 de octubre como fecha máxima para que el gobierno pueda dar una solución a los problemas de estas bandas de extorsiones. Y ojo que también hay un tema importante y no se puede dejar de lado. ¿Cuánto le está costando al país esta paralización, este paro de las empresas de transporte? Más de 50 que hoy no han trabajado. Según la Asociación Automotriz del Perú, serían 230 millones de soles diarios los que se perderían por este paro realizado justamente desde horas de la mañana. Desde las 7 en punto de la mañana, donde se reunieron decenas de transportistas en la plaza de Hacho. Y bueno, estamos hablando, Paola, de una cifra que supera los 200 millones de soles diarios. Una cifra muy, muy elevada. Yo me quedé corta porque había mencionado lo que declaró también el día de hoy un exjefe de la ATU, que dijo pérdidas de 5 millones. Estamos hablando de 250 millones por día. Esto se hubo por la Asociación Automotriz del Perú, que ha emitido un comunicado también. Vamos a ver si podemos buscarlo para ponerlo en pantalla. Y que está hablando de pérdidas de 230 millones diarios. Ojo, esto no incluye solo a los trabajadores, llámese choferes, cobradores, sino también a los propios pasajeros, Paola, que se ven afectados. Porque claro, a ver, si no podemos tomar una empresa de transporte público formal, imaginemos en la vía evitamiento, los famosos chinos, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a la informalidad, a estos taxis colectivos que te cobran el doble o hasta el triple por trasladarte desde un punto hasta otro y que además ponen en riesgo también la vía de cada uno. Y ya ni siquiera sale a cuenta, porque hay personas que están pagando hasta 25 soles por trasladarse de ese lugar donde viven, tomando además varias movilidades, varios medios de transporte para llegar a su centro de labores. Y ya tenemos que ir a la vía de cada uno.